muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy como veis estoy acompañado de mis dos chukis aquí tenemos al chuki normal y al cicatrizado madre mía qué bonito es bueno hoy os traigo un top un top que fue petición de adam blaze así que adam este vídeo te lo dedico a ti y muchas gracias por la idea de hacer un top en este top vamos a hablar de mis películas favoritas de chuki pero van a ser cinco las que entren en este top así que una de ellas se va a quedar fuera que es la semilla de chuki porque se queda fuera más que nada porque para mí es una película aparte es una autoparodia totalmente de la saga a pesar de ser la película que más gore incluye por primera vez pero la voy a dejar fuera porque es un top 5 van a ser sólo cinco películas de las que voy a hablar así que están fuera creo que la semilla se pudo sacar mucho más partido creo que podrían haber hecho que el hijo fuera igual de hijo de puta que chuki y su pareja y que hubiesen ido los tres asesinando hasta encontrar una familia en quien transferir sus almas pero no hicieron eso así que bueno se queda fuera de este top y vamos ya a comenzar con el top 5 de mis películas favoritas de chuki comenzamos en el puesto número 5 está muñeco diabólico 3 la última de la trilogía original y la última vez que vimos a chuki sin cicatrices hasta la maldición de chuki porque está en el último puesto de este ranking simplemente porque me parece la más floja de la trilogía original es cierto que tiene bastantes puntos muy interesantes y muchos momentos guays como la primera muerte por ejemplo también cuando cambia las balas de pintura por balas de verdad la escena del peruquero toda la escena de la feria está bastante bien pero la comparación de la primera y la segunda me parece la más floja de las tres esto no quita que no me guste obviamente pero si la considero un poco más flojeras además cometió el error de estrenarse meses después de la segunda parte y además hacer que andy de repente fuera adolescente entonces veíamos en la segunda parte que andy era un niñato todavía y luego en la tercera andy era adolescente era otro actor y estaba en la academia militar entonces no sé esos pequeños fallos cronológicos que se han solventado a lo largo de la saga con nuevas secuelas le restan un poco de puntuación a la hora de este ranking así que en el número 5 muñeco diabólico 3 en el puesto número 4 situado a muñeco diabólico 1 si la original y muchos de vosotros diréis qué hace porque la pone la penúltima de este top bueno voy a explicar por qué la original me gusta pero me parece algo lenta y algunas muertes son bastante exageradas claro que para la época quizás todo estaba bien pero no sé a mí por ejemplo se me hace algo larga en el sentido de que se me hace muy lenta hasta que chucky ya demuestra que realmente es un muñeco y que tiene vida no hasta ese momento el hecho de intentar jugar con quién es el asesino si es chucky o es andy cuando nosotros sabemos de sobra que es chucky porque nos lo cuentan al principio de la película es un poco absurdo en ese sentido no pero es una película que me gusta es la que dio origen a este personaje así que hay que quererla obviamente pero sí que eso me parece un poquito lenta hasta que chucky por fin demuestra realmente quién es y empezamos a ver cómo se hace más humano dentro del muñeco no así que bueno en el puesto número 4 muñeco diabólico en el puesto número 3 está la maldición de chucky y muchos de vosotros sé que os llevaréis las manos a la cabeza por haber puesto la maldición antes que la original pero bueno todo tiene un porqué no y en este caso es porque me gustó muchísimo este retorno después de la semilla de chucky que fue todo comedia y autoparodia volver al estilo de la primera trilogía con también algo de humor y esa música de joseph doluca que además era muy parecida a las de la primera y la segunda entrega me gustó mucho también al principio es un poco lenta pero no se me hace tan lenta como la primera por eso está aquí además es una película dedicada para los fans tiene guiños de todas las películas anteriores tiene cameos de personajes míticos de las anteriores que vamos a poder ver otra vez en cult of chucky y es una película que además intenta unir a toda la saga al completo por lo tanto me gustó además tuvo muchísimos problemas esta película y salió adelante gracias a el equipo que estuvo allí dando el callo para sacarla como es debido no en este caso todos los problemas vinieron por parte de universal cuando estaban rodando la película les quito semanas de grabación porque sí por toda la cara y además les dio un bajo presupuesto y eso se nota en la película se nota que el muñeco no tiene los animatrónicos que tenían las anteriores como también se nota que tuvieron que utilizar un chucky digital para poder abaratar costes también tiene mucho tufo a telefilm como es normal por el bajo presupuesto y porque es un producto destinado a dvd blu-ray y digital pero aún así consiguieron sacar adelante esta película de la mejor forma posible y su punto más fuerte sin duda es la historia la trama y ese guiño a todos los fans de la saga así que puesto número 3 la maldición de chucky en el puesto número 2 está la novia de chucky si es mi segunda película favorita y bueno aparte de los temas personales que ya sabéis del vídeo del especial 700 esta película fue la segunda película que vi de la saga y fue la que hizo que perdiera el miedo a chucky por lo tanto obviamente tiene un cariño especial para mí además es una película que me gusta mucho creo que tiene fértil y fue una incorporación perfecta para ser la novia de chucky la relación que tienen estos dos personajes es muy buena y además para mí tiene una de las mejores muertes de la saga y no es a manos de chucky precisamente sino que la realiza tiffany y es el asesinato de la pareja del hotel a manos de esa cama de agua en la que llueven cristales me parece una muerte muy muy buena y justamente una de las mejores de la saga no realizada por chucky también es decir que creo que el humor negro en esta película le vino muy bien y fue un muy buen regreso del muñeco tras siete años de ausencia además es más taquillera de toda la saga así que por qué no ponerla en este segundo puesto la novia de chucky y en el primer puesto mi película favorita y la que me traumó cuando era pequeño muñeco diabólico 2 si muñeco diabólico 2 es para mí la mejor película de la saga sin duda la que tiene el mejor guión en este caso y no como ocurría en la primera que protagonista era andy y karen en la segunda entrega tenemos al protagonista absoluto a chucky todo lo que pasa en la película lo vemos desde los ojos de chucky por lo tanto es el único protagonista además en esta película tenemos al chucky más cabreado y más cabrón de todas está súper mosqueado por lo que ocurrió en la primera entrega y va a por andy por todas las formas posibles además tenemos acá y la hermanastra de andy que creo que es uno de los mejores personajes que ha dado la saga y lamentablemente no ha aparecido más en las siguientes películas pero esperamos que en cult o en la futura octava entrega podamos volver a verla y también la escena final en la fábrica de los wood guy es simplemente sublime ver cómo destrozan a chucky poco a poco y aún así él sigue dándolo todo para poder acabar con andy y con kyle es como digo la película que tiene la mejor historia el mejor ritmo y sobre todo eso ver a chucky siendo el protagonista total de la película y verle tan cabreado como nunca fue uno de los mejores puntos así que en el primer puesto como la mejor película de la saga para mí a falta de ver culto chucky muñeco diabólico 2 bueno ya hasta aquí llegamos hoy este ha sido el top 5 de mis películas favoritas de chucky ya os he explicado un poco porque cada una tiene ese puesto así que bueno como siempre recuerdo que esta es una opinión personal no tiene por qué coincidir con la vuestra ponedme si queréis en comentarios cuál es vuestro ranking de la saga así que nada más muchas gracias por ver este vídeo espero os haya gustado nos vemos en el próximo de like comparte y suscríbete para que estos dos chiquitines vuelvan a salir y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós